En nuestro caso nos llamó la Secretaria General de la Federación de Empleados Municipales, Marcela Fanego, nos dijo que ellos venían trabajando ya hace tiempo y nos pusimos en contacto, intercambiamos teléfonos, empezamos a hablar con ellos, el Secretario Adjunto, Jorge Luis Antipan, me había hablado y empezó a coordinar y bueno, finalmente pudimos concretarlo, la idea es seguir trabajando en lo que queda en la provincia, siempre comenzaban de Madrid o Trelew para el resto de la provincia y bueno, ahora comenzaron al revés, comenzaron acá en Esquel y la idea es seguir recorriendo toda la provincia hasta llegar a la costa. Es una cuestión de coordinar con ellos si van a venir cada tres o cuatro meses o si van a venir una vez por año, también creo que va a ser a partir de la evaluación que hagamos de esta primera experiencia que tenemos nosotros, en principio es muy buena, así que ojalá que podamos seguir trabajando con ellos a futuro, ahí está Emanuel, estaría bueno que por ahí él les explique cómo vienen trabajando y cuál es su idea de cómo seguir, la posibilidad de trabajar a futuro. Con la idea de la campaña de salud visual, atención primaria, es poder acercar a los afiliados del gremio y a la población, el servicio de oftalmología de atención primaria, más previo al inicio de clases donde sabemos que por ahí es necesario el control de los chicos y bueno, y en la población en general, pero bueno, principalmente fue una convocatoria a los afiliados del gremio de la mano de Antonio y la verdad que bueno, una gestión muy buena como decía también a través de la mano de Marcela de la Federación del Gremio Municipal. Yo soy disminuido visual, somos tres casos en familia, una patología congénita y a consecuencia de todo lo que venimos pasando todo este tiempo, surgió de armar esta fundación en el 2015, ya llevamos casi cinco años, estamos a punto de cumplirlo, dentro de poco y bueno, y la verdad que en una lucha de la necesidad surgió esta fundación. A lo largo de todas estas campañas, muchísimo tipo de patología, eso lo pueden hablar mejor los profesionales de la fundación, pero se encuentra de todo, la verdad que hay un variado enorme en la problemática de la salud visual. Lo del lente nosotros lo dejamos como un cierre de ciclo donde la persona que necesita una ayuda óptica tenga la posibilidad de poder comprarla, pero también no nos olvidemos que nosotros de ahí nos permite financiar la campaña, nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo a nivel institucional, ni nación, ni provincial, ni municipal. Nosotros somos autofinanciados con un convenio, un compromiso social de un laboratorio que nos permite poder llevar adelante la campaña, esto hay que sostenerlo y mantenerlo en el tiempo, y no es tan fácil si no.